¡Hola chicos! ¿Qué tal? Soy Herrier, bienvenidos a un nuevo episodio de Octopath Vamos a continuar, ¿vale? ¿Dónde lo habíamos dejado? Ah, justo cuando habíamos terminado la historia del caballero, ¿no? Y nos habíamos marchado del pueblo, hacia, o el siguiente personaje que es Teresa, o podríamos hacer capítulo 2 de Hanit, también, por descansar un poquito los personajes, ¿no? Y para allá tendríamos que ir al norte y luego ir hacia el este, bueno, sureste Aquí tenemos más caminos hacia abajo, vamos a explorar el camino hacia abajo, ¿no? No Espérate, entonces, es que, tío, este mando está 8 Aguas calmas, o vamos hacia la derecha Es que, a ver, ¿es dónde lleva? A Doquimia, ¿por qué acabamos de venir, coño? ¿Por qué camino es este? Ah, por aquí ¡Eh! ¿Qué es esto allá arriba? Las historias, ¿no? ¿Dónde te has metido, Lori? He venido al pueblo en busca de mi Lori, pero me dicen que ya se ha ido ¡Ah! Este no era, este no es el tío que me has encontrado en el desierto, creo ¿Botilla de polvo? Te voy a robar todo O sea, te lo voy a robar todo Preguntar Un joven que vino a Doquimia en busca de la mujer a la que adora Sin serio y prometido como pocos, nunca olvidó a su querida Lori A la que ha conocido desde la infancia y a la que todavía ama a día de hoy Ay, perdón ¿Desafiar lo mismo que provocar? ¿Cuál es la diferencia, gente? Polo purificante, compuesto medicinal potente Gran cantidad Vale, pues podemos continuar la historia, ¿no? Del personaje ese Flor Curiosa Aquí nada ¡Eh! El niño, ¿no? Canica de cristal Al canso de precio discreto al venderse Un joven que entra sin parar con la esperanza Llegar a ser un espadachín algún día Intenta evitar preguntar por su padre Que murió hace mucho Ya que sabe que esas preguntas entristecen a su madre Pese a todo, no deja de buscar una figura paterna Para cubrir ese vacío Y cree que esa figura podría ser ¡Arigo! 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 Disculpadme, pero... ¡Eh! Objeto oculto Caramelo Caramelo raro Puedo subir de nivel un personaje Vale, aquí ya estaría A ti también ¡Eh! Puedo robarle Guaculativa, no No voy a arriesgarme a perder reputación por una uva, ¿sabes? Si no, la vigorizante Te la voy a robar ¡Ay, Dios! ¡Qué mal está este mando, tío! ¡Está muy mal el mando! Tengo que comprarme otro, ¿eh? El dragón de las tierras altas Un anciano que cuenta historias cantando En ninguno de los personajes que aparece es un malvado Incluso los monstruos se hacen amigos de todo el mundo Soña con un mundo sin conflictos ¿Has recogido datos nuevos? ¿El dragón de las tierras altas? ¿Qué es eso? ¿El dragón de las tierras altas? Un amigo regresó de un largo viaje por mar Trajo consigo una bolsa de semillas muy curiosas Sería una pena no plantarlas Así que me estoy planteando hacer un sitio para agarrar un campo nuevo Pero hace falta estiérgoles para preparar un terreno forestal ¿Podrías conseguírmelo? ¿Dónde le consigo lo que pide? Lanza de plata Hombre Preguntar Al igual que muchos otros Este hombre vive de la tierra Labro la tierra y cosecha los productos llegando al momento Y no puede reprimir una sonrisa Cada vez que piensa que sus cosechas nutren Y sustentan al pueblo de Oquimia La gente a su alrededor Es muy consciente de la felicidad que lo embarga Eh... ¿La lanza que me ha dado? A ver Nah, es peor, ¿no? Vale, es peor ¿Dónde consigo lo que me pide? ¿Qué? Uva Excrementos de vaca La bosta perfecta para fabricar fertilizante Polo galmante No es lo que quiere el otro Aunque he cuidado de todo tipo de animales Este hombre precia sobre todo a las vacas Hubo un tiempo en el que intentó dedicarse a domar monstruos Pero prefieren hablar de ellos Se dice que es por las dudosas circunstancias Por las que fracasó en esa empresa Así que hay que vencerle, ¿no? Cuatro de fuerza Hombre, pero con cuatro de fuerza igual puedo pegarme con ella, ¿eh? Que allá la tengo bastante fuerte Pero mira la... Hermano Pero como entro a bailear con esta vida No lo sabía Veinticuatro ¿Me puedo curar? No puedo curarme Qué fuerte es el tío Me mata ¡Ha fallado! Ah, no puedo aguantar Es que he entrado a pelear sin vida, loco He entrado a pelear sin vida, tío ¿Robar? Collar vivaz Velocidad más ochenta Anir estimulante Pendiente de poder Tres por ciento, ¿eh? La hija de un arqueólogo Cuando la cadena ha rechazado la investigación de su padre Y ha decidido continuar sus estudios para demostrar que eran correctos Afrontará cualquier peligro para lograr su objetivo Legendario rey Beowulf, el grande No había un libro llamado Beowulf, me lo leí de pequeño Seguro que habéis oído hablar de él No en vano, se trata del mismísimo fundador del reino de Cuernoburgo Algunos compañeros de cuyo nombre se da mejor no acordarse Se duran de mi trabajo Que el rey Beowulf es un mito, dicen Pero yo creo... Yo sé que se equivocan Por eso estoy aquí He venido a descubrir el gran monumento del rey Así podría mostrarle que antoño caminó por estas tierras Quizás podrías ayudarme Si encontráis algún pedestal antiguo Granito grabado Cualquier construcción de piedra Ruedo que me lo comuniquéis Vale ¿Dónde está la posada? Esencia de uva Vale, la posada está aquí Me la metí una paliza a Hanit Es que me gustaría ganarle a ese tío De hecho puedo ganarle A ver Pv máximo a 50 Crítico ¿Esto qué hace? pH, no pH máximo no me interesa Precisión Voy a ponerle esto Y le pongo Pv máximo a 50 Sí Voy a ganarle ¿Cuál era? Este Le puedo ganar Porque además me pega de a poco el tío Vale Vale Barrido Bien 140 Vale Ruptura Ahora Ahora pégale con todo Zorro Marmota 680 Tío Pero como hace cuánta vida le queda Coño Vale Débil otra vez Me voy a atacar doble Dios 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 Buena ruptura Que no se muere el tío Eh A ver si le puedo hacer ruptura Una vez más No me mates No me mates por favor Vale Amigo muere Vale Joder lo que me ha costado Vale Pero al menos puedo entrar aquí Espada de capitán Nice Espada de capitán Es peor que la mía Ah bueno Pero tiene un poder A veces disminuye la defensa física del objetivo Ey Pues eso no está nada mal Hace 5 menos de daño Pero tiene mucho más velocidad Nada Se la voy a poner Y a ti te voy a dar el espado Ah bueno Ya tienes espado Vale Pues muy bien Ni tan mal A este viejo Habría que ganarle también ¿Cuánto poder tiene? Tiene uno Pues lo voy a desafiar Toma ruptura Toma ruptura No dirás de guerrero Aguante 9 Buah Ahora te va a pegar con todo Pobre viejo Se supone que yo jure proteger a esta gente ¿Sabes? Y vaya para ti sale cascado Cállate Aquí ya entramos Es verdad ¿Hay algún lugar más Donde debo entrar? Ah mira los excrementos de vaca Vaya gran día Eso es estírgol de vaca Y que dulce aroma Desprende Estás malito eh Si lo mejor con cáscaras de trigo Seré un fertilizante ideal Para todo tipo de cultivos Por desgracia no es tan aromático Una vez en el suelo Pero hace que el terreno Sea más suave y fiable Necesitas un suelo así Para que chupe bien la lluvia Y las raíces arraiguen bien profundas Si coges unas tierras del bosque El suelo es duro como la arcilla Así ahí no arraiga nada de plantas Gracias por las heces camarada 1500 y ciruelas Vale Esa quería lo de las estatuas Y luego había otro tío ¿No? Este aquí arriba Vamos a descansar ¿Y este de aquí qué quería? ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí Ah Este está buscando a Lori Es verdad Ni puta idea Que es la Lori Ni dónde está Hasta luego Un abrazo eh Que vaya bien Vale pues entonces Tendremos que ir para la derecha No hay más caminos ¿No? Aguas calmas Las raíces eran debiles al fuego No No hay más caminos Tendremos que ir No me dará mucha experiencia, ¿no? Qué pocho No voy a pelear, ¿eh? Voy a huir ¿Eh? ¿Por qué huir? Barranco norte Perdón, mi ojo Ay, mi ojito, gente Vale Guardando Por aquí tenemos un camino hacia abajo y hacia la derecha Hubita curativa Voy a huir Estos enemigos me dan cero de experiencia, tío A menos que me salga otra vez el que da mil Frutos mágicos Aumentar el ataque elemental Ah, bueno Una gran cosa, ¿no? Hay a todo esto No tenemos ningún mago en el equipo Seguramente hay algún mago, ¿no? No es débil el hielo No es débil el hielo No sé si era débil el fuego Grande, Olverick, level 9 apenas Porque hay camino Ah, y una cueva Ciruela Esto es una cueva de nivel 20, ¿verdad? De nivel 15, santuario puro Eh, aquí podríamos Podríamos hacerla Vamos a hacerla, ¿eh? Que es algo distinto No he hecho nunca ninguna cueva de estas No sé qué pueda haber aquí dentro Vamos, nivel 15 me lo puedo permitir No sé si es por la izquierda o por abajo Toma, débil es al fuego Quita un poquito 300 No son débiles al arco Vale Al menos el esqueleto Porque los demás solo son débiles a un elemento más ¿A cuál? Ni puta idea Quizá al hielo No, al hielo no Meter un tajo a todo el mundo Bueno, el esqueleto tampoco es débil en la espada El esqueleto no es débil ni a espada ni a arco, ¿eh? ¿Qué me queda? Me queda el hacha Tampoco Me queda la daga Tampoco A ver, macho Trueno Pero aquí es débil el esqueleto, coño ¿A qué puede ser débil, tío? A la espada no es A la lanza Tampoco Tampoco Ay, por Dios Qué mal está el mando, chicos De verdad Lo siento Súper molesto Porque van a por él Todo el rato Ah, no puedo usar impulso ¿Al fuego ¿Al fuego eres débil? Es débil al fuego Seguramente sea débil la oscuridad también, ¿eh? ¿Le puedo atrapar? Se le puede atrapar, ¿eh? Es súper fuerte el esqueleto Yo utilice hielo Contra este A ver Dos por ciento Al arco no es débil Ya lo probé Este no puede utilizar impulso Porque tiene la cosa esta que le asusta Vale, pero al menos lo voy a Lo voy a romper, ¿eh? ¿A qué otro elemento puede ser débil? A trueno No lo he probado, creo Y a sombra Treinta y dos No puedo utilizar más todavía esto Golpea dos veces Vale Le robo vida, ¿no? Vale A ver Tampoco ¿Qué elementos quedan? Quedan viento y oscuridad, ¿no? Por favor, ¿puedes dejar de atacármelo a él? Tanquea muchísimo, ¿no? ¡Dios! 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 Vale, yo creo que esta cueva va a ser muy jodida 5% Sigue siendo súper Súper difícil de capturar Fallo ¿Qué? ¿Por qué no pego? ¿He probado hielo contra este tío? Si, ¿no? ¿No? 15% Tajo increíble La bestia se ha escapado Me gustaría Me gustaría capturarlo, ¿eh? 7% Porque cada vez menos No lo voy a capturar con un 7% Ni de coña, ¿no? 7% Hierba de claridad 7% 1% 2% 3% 3% 4% 4% 5% 6% 6% Captúrale, por Dios Me gustaría mucho capturarle Muerto Eh, yo aquí no hago nada, eh O sea, no he podido La paliza que me ha metido este esqueleto es Hasta luego, ¿sabes? No me ha dado tiempo a salir Ah, el chiquitín El chiquitín de la experiencia Vale, un momento Nah, me piro Se ha pirado ¿Qué puedo hacer aquí? Que habrá las tierras altas Se ha pirado, tío Qué cabrón Pega la cabra, eh No es débil a nada Ah, el hacha, perdón Vale, Murcia y algo menos Qué bueno ese golpe doble A Daga Tampoco es débil a Daga Caramano lo dudo, ¿no? Vale A lanza A lanza, sí He probado el arco con la cabra No hace nada No hace nada No sé qué hace el desmayo, eh Otro Murcia y algo muerto Ah, mira Espada Y seguramente a Trueno o algo Intento capturarla Voy a intentar capturarla, eh Cuanto más débil esté 75% Carga increíble a todos Este es mejor que el otro Wow Este es mejor que el esqueleto, eh Dios, se gana mucha experiencia aquí Este es un buen lugar para farmear realmente Pero me han metido una paliza Me han metido tremenda paliza Eh... Primero auxilio Me han metido aquí tal paliza Petrófico y aguas calmas Hacia la izquierda voy a petrófico Que sería el... Ah, pero sería nivel 27 el recomendado Igual es una fumada, ¿no? Y uno para allá Igual molaría más ir de donde tenemos que ir Que es para acá Y eso Tú, las águilas Falta un elemento Por ser débiles Seguramente sea la lanza, ¿no? A ver La lanza Y un elemento que igual es el... El rayo Tienen que ser débiles al rayo, ¿no? Bitch Puma Es rico el ataque doble, coño Esencia de granada Vale Puma Y le pega Grande No les voy a dar pH, ¿eh? O sea Recuperarles pH no les voy a dar Porque al subir de nivel van a recuperar todo Así que Piedra alma de luz Piedra alma de luz Vale, roto Me equivocado de objetivo Quería pegarle a la otra rata Pum, ataque doble Qué rico el ataque doble, tío Vale Les queda poquito, ¿eh? Para subir Que bueno Si llevo a Guasclar Lo que hago es curarme La posada Ya está Costa oriental de Guascalmas ¿Dónde estoy? Ah, estoy aquí Estoy casi al lado De este sitio nuevo Cyrus, Ophilia Estos son los que nos quedan, ¿eh? Nos queda Teresa, Cyrus y Ophilia Los tres personajes que quedan Uy, esto es como oasis, ¿no? Qué bonito Piedra de viento Débil la espada Uno al hacha Uno al arco A la lanza tampoco Porque la lanza creo que está Antes de la espada Estos son débiles al arco, ¿no? Tampoco Al hacha Tampoco son débiles al hacha Pero bueno A la daga Quizás fuese la daga Vale, daga Vale Aquí tenemos Un camino hacia arriba El pueblo Qué asco Que son estos bichos Ruptura y muerte Maravilloso Espada Hacha no Hacha tampoco De la débil al arco Easy, bro Vale Hanita ha recuperado todo Y al fin le queda muy poquito ¿Daga? No Solamente lo que les queda Sea todo Elementos Mira Danza Quiero hablar con la daga Con este Vale Al fin también ha recuperado todo Solo falta Therion, ¿eh? Por subir de nivel Y curarse entero Vale Tengo esta bajada por aquí Ah, para un cofre Vale ¿No tienes nada que sea Contra todo el mundo? Ah No está mal, ¿eh? Un poco pocho este ataque, ¿eh? En la lluvia flechada Bastante pocho Bajo de nivel 2 Muy buena, bebé Grande Olverick ¿Puedo ir para allá? Frutos mágicos No, para allá no se puede Cosas de Entrional De Aguascalmas En dirección a Atlas Dan Atlas ¿Eso es Atlas? Atlas, vale O sea que por allí Tendremos que ir luego, ¿no? Después de terminar aquí Me gusta mucho el Tajo Muy buena habilidad Buen combate Seis horas y media Llevamos ya Aguascalmas Aquí está el siguiente personaje ¿Qué haces? ¿Qué haces? No es el puerto más grande del reino Pero es muy animado Daga punzante Es una mierda Ah, a veces envenena, ¿eh? Atuendo negro A ver Supongo que te madaga Bastante pocho, ¿eh? Chaleco de atuendo negro Eh, atuendo negro, mira Me da evasión Toma, Pati Tienda familiar colchones Si no tenemos, nadie lo tiene ¿Tú qué vendes? Uva, ciruela y aceituna ¿Eso es todo lo que vendes? Debería vender las cosas esas Esto, ¿no? Monedero pesado 2200 Todo esto, ¿verdad? Lanza de plata No me vale para nada El espadoña No me vale tampoco para nada En fin Voy a venderlo Cuando me haga falta venderlo Eh, por robarle Mermelada revitalizante Recupera por completo PV, PH y PI A un aliado Wow Frutos resbaladizos Aumenta mucho la evasión Cero por... Bufanda bestial Equipar PV recuperados Tras cada acción Dios Cero por ciento Bufanda bestial Bufanda de dragón Recupera PH después de cualquier... ¿Cómo robo estas cosas? Piedra rara Se puede vender en tiendas ¿Cómo robo... ¿Cómo se puede robar esas cosas? Polvo venenoso Lanza de hierro Lanza de soleil O sea, no sé qué Por un punto Arco de lobo Vara de cuarzo Escudo oval Chaleco de bronce Atuendo negro Vale, para poco que me aumenta con cada uno Paso Ciruelas, aceitunas No sé qué Eh, ¿y ese de allí? Buenas tardes Mercader Hierba de luz Hombre, te voy a robar todo, eh Ya que es gratis Un mercader de un desconocido Que se dedica a negocios misteriosos Son un secreto Tanto a los productos que vende Como de dónde los ha sacado Objeto oculto, eh Robar, no puedo preguntar Un mercader de las tierras altas Que aporta exclusivamente Los mejores y más distinguidos licores La taberna nocturna Es uno de sus clientes más fieles Lo sabe todo sobre licores Menos su labor Menos su sabor Puesto que no bebe La taberna Bueno, voy a descansar, ¿no? Ya que estamos Ahí Jerier Te juro que me encantaría Hacerme la cueva esa, eh Me gustaría mucho Te robo todo lo que es gratis Y preguntamos Un joven que vive en Aguascalmas Con su abuela Aunque le falta destreza en el negocio Puede ser una habilidad innata Conseguir que a los demás Le abran su corazón Regateo inteligente Tienes una mayor probabilidad De obtener un descuento Al comprar objetos Eh, ¿te puedes apartar, por favor? Cinco de fuert... Perdona, eh Disculpa A ti no le puedo hacer nada Vale, por aquí no hay nada más Me queda hablar con ella, ¿no? ¿Y por aquí qué hay? Eh, objeto oculto Piedra elocuente ¿No puedo subir? ¿Por aquí hay algo? ¿No? Qué bonito el lugar, ¿no? El puerto Eh, objeto oculto Esencia de uva Arpón conmemorativo A veces ralentiza el objetivo De frutos resbaladizos La vida de un pescadero de Guascalmas Desde la muerte de su marido Hacía varios años Ha sobrevivido única y exclusivamente Gracias a su habilidad para la pesca Guarda el arpón de su marido Como recuerdo Ya que es incapaz de tirarlo Pues se lo he robado Gracias Las cuevas de no sé qué Vale Habrá que ir ahí Con el personaje nuevo Se llama Treza Y es Mercader El único hogar que ha conocido Es un pueblecito Portuario de la costa Aquí en Aguascalmas Ase trata y repone tonterías Para mantener la flota En la tienda familiar Y desde los embarcaderos Que ha recorrido tantas veces Observa el mal infinito Y suene como un mundo más grande Un día Cuando una banda de piratas Le roba Su orgullo de Mercader No le permitirá cobardarse Y así Jura partir hacia la guarida De los piratas Necesitará aliados valientes Para recorrer el camino Que ha elegido Creo que va a quitar a Cerion Bueno Tengo que subir en Ibera A Olverick No, bueno Pero a Treza La voy a utilizar Para aquí y ya está ¿No? Escucharlo, sí Tu reputación en Aguascalmas Ha mejorado Este mundo está repleto De tesoros Y sé lo que busco Y sé que lo que busco Está ahí fuera En alguna parte Así que partiré hacia el horizonte Hacia ese gran mundo Que hay más allá Mercader Que tiene de especial Un mercader O sea, como personaje jugable Quiero decir, ¿qué hace? ¿Con qué ataca? Venga Que la tía no va a atenderse sola Buenos días, padres Más información ¿Quién? ¿Quién ¿Quién Clear? ¿Quién 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 El ¿Quién ¿Quién ? ¿Quién 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 measure del tu ¿Quién ¿Quién Le Quién ¡Egao! ¡Haya oki! ¿Dechó? ¡Mmm! ¡Campiquita! ¡Es adorable! ¡Me gusta! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! 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 ¡Josier! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué poder tendrá esta muchacha? Ataca con lanzas y con arcos Habilidades no las conozco, ¿no? Recoger Roba dinero a un enemigo Inflige daño de viento intenso Ah, mira, viento Restaurar PH y PV y curar los estados alterados Joder Inflige daño de viento a todos los enemigos Otorga un PI a un aliado ¿Qué es un PI? Ah, punto... Uh, un foco, ¿no? 100% de que el usuario esquiva un ataque físico Para invocar mercenarios al campo de batalla Eh, puede que esté guapa, ¿eh? Espérate, ¿a dónde tengo que ir? Ah, vale, si me lo marca el mapa Está en el mapa detrás de mí, no lo podéis ver Es una flecha verde Si es la mercada más trabajadora del pueblo Perdón, quien madruga se lleva el pez Y no la oruga Aguja azul Es muy grande Con muchísima carne Pegada a sus espinas Te puedo dar esto por esta pieza Vale un poco más que eso Que es una maravilla de pieza Tengo que irme a otra parte a comprar pescado De acuerdo De acuerdo Podría regatear hasta los mejores ¿Será su habilidad que pueda bajar los precios de los mercaderes? Ahora el vino Utiliza la acción única de cada persona Vale, vale Puedo comprar a la gente Eh, me gusta este personaje Es súper adorable Es muy cuqui Vale, espérate Antes de seguir Comprar Ah Puedes comprarle sus cosas En lugar de robárselas Se las puedes comprar Igual puedo comprar la bufanda, ¿no? A los mercaderes esos Las bufandas que no podía robar Porque eran muy caras O sea, porque me marcaba 0% Igual las puedo comprar Igual en una pasta, ¿no? A ver ¿Y tú? Botella de vino Vale, no lo compro Mira 16.000 Claro, con este personaje No tengo ese dinero Escucha, pero esto sí Eso es increíble, ¿no? Recuperas vida con cada acción Pero ¿cuánta vida? Es la pregunta ¿Cuánta vida? Espérate Hablo primero ¿Has comprado algo por primera vez? Ahora llegan los piratas, ¿no? Nuestra tiendecita El océano es tan inmenso La duda me atormenta ¿Qué quiero hacer en realidad? ¿A qué quiero dedicar mi vida? Entonces me pregunto ¿Qué hay más allá del horizonte? Los piratas, ¿no? Pum, pum Ah, este es el barco que estaba aquí ya Que yo dije No puedo subir Los piratas Perdón Que pueblo más deprimente ¿C � coaching? ¡Ah! ¿A qué hizo esa el프ad? ¿Cor philosophical? ¿A qué entendió? Me encanta Teresa, ¿eh? Muy linda, no sé, muy cute ¿Qué traen de Allende los mares? Ay, perdón, de nuevo, chicos Ahora sí son los piratas, ¿no? Tan ocupada como un besugo Porque me insultas, loco Te reviento, bobo Diré, este es el origen del tumulto No, el origen del tumulto lo vamos a dejar Para el siguiente episodio, chavales ¿Vale? Que son, digamos, ya casi 50 minutos Bueno, 50 minutos, prácticamente Y tengo que preparar otros vídeos Y el directo esta noche Porque hoy es domingo Y es domingo de Isaac, ¿vale? Espero que os haya gustado el episodio Ha estado muy guay Y nos vemos en el siguiente Chaito ¿Qué? Si, de hecho, voy a la回 Subitic Un desastre Sídense Y se quedó